Nuestro segundo día aquí en Anaheim y hoy nos vamos a ir a Los Ángeles. Vamos a ver que nos encontramos allá en los callejones, así de que vamos a ver a Los Ángeles. Y no son azules, ni los del cielo, porque los terrenales vienen caminando bien. Aquí estamos en el centro de Los Ángeles, primera vez que vengo yo también a los queridos. Hola, hola mis callejuelas, bienvenidos a disfrutar con Lila a este video rumbo a Los Ángeles. Pues aquí es primera vez que yo voy al centro de Los Ángeles, así de que pues aquí vamos. Creo que es el freeway, el 5, para los que ustedes saben que viven en California, sabrán. Así de que pues aquí rumbo a Los Ángeles vamos a ver que nos encontramos en el centro. Primera vez que vamos a pasear al centro de Los Ángeles y pues vamos, les dejamos que disfruten de la vista del camino. ¡Gracias! 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 Pues, porque era puro lo que había ahí en ese edificio. Andamos mudo, esto es una área de puras joyerías, puras joyerías, es de que vamos a ver qué es lo que hay aquí, de mayoreo, vamos a ver qué nos encontramos aquí, en esta parte del centro de Los Ángeles. Uy, muy ocupado, muy ocupado también aquí, estos lugares, pues, para la gente que busca negocio. Como pueden ver, pues ya estamos aquí, en este lugar que andamos buscando, de puros accesorios y abiertes, collares y todo este tipo de accesorios para mujer. Miren, esto es oro laminado y la verdad tiene muy bonitos estilos, de verdad que es un agastado para la vista, ver todo lo que tienen aquí. Y este lugar es puro mayoreo, entonces, pues, ellos buscan la forma de que las personas que van a entrar, estén seguros que van a comprar. Entonces, si no vas a comprar menos de 100 dólares, no te dejan entrar. A nosotros nos dieron la oportunidad porque les dijimos que íbamos de aquí, de Arizona y, este, y cuando hicieron la oportunidad esta vez. Pero, pues, ya estando uno ahí, pues, te gusta, te enamoras de ver, te enamoras. Así es de que, pues, yo aquí bien contenta viendo lo que había, de verdad es impresionante la cantidad de accesorios que tienen y, pues, la tienda no está tan grande, pero sí está súper, súper soltida de puro, puro este joyería, laminado y de todo tiene de ahí. ¡Gracias! Pues, esto es un lugar que para las personas que quieren empezar algún negocio en este tipo de productos, pues, es una idea para ir a ver esos lugares y, pues, de poco a poquito empezar. Eso es lo que puede uno hacer, pero nosotros en esta ocasión solo fuimos a ver para darnos idea de qué tanto hay por esos lugares. ¡Gracias! 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 Y bueno, así llegamos al final de este video de El Centro de Los Ángeles. Muchísimas gracias a todas las personas que están llegando. Gracias y a los que han estado conmigo siempre. Se los quiere. Gracias y bendiciones. No olviden dejar su like y si gustas dejar un comentario. Bendiciones para todos.